Muy buenas a todos, bienvenidos a El Alimentólogo, el podcast de José Ken... Ah, no, aquí no es, perdón, me he equivocado, me he equivocado. Bueno, y después de esta gracieta, quiero hacer una breve introducción. La entrevista con José la he grabado hace un ratillo, me ha encantado cómo ha quedado, ha quedado súper bien. Creo que podéis conocer mucho más acerca de su persona, su lado más personal, también más freaky. Hemos hablado de muchas fricadas, sobre todo de Dragon Ball. Una entrevista de Trankis, así la titularé, de Trankis con José Kenji. Espero que os mole, la verdad, que salgamos un poquito del tema de alimentación y que os mostremos también los divulgadores nuestra cara más personal. Si os gustan este tipo de entrevistas, por favor, hácedmelo saber por los comentarios y sin más dilación, vamos con José. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Lo del Comer, vuestro podcast de alimentación... Bueno, iba a decir favorito, no sé si favorito, pero es uno más de los que hay por aquí. De hecho, hoy os he traído a una persona que sabe bastante del mundo podcast, que también es bastante culpable de que yo me haya iniciado en este mundillo. Lo estaréis viendo ya en pantalla, así que no voy a demorar más lo que es la presentación, porque está aquí con nosotros José Kenji. ¿Qué tal estás, amigo? Bienvenido a Lo del Comer. Me he encantado de estar por aquí. Sí, pues nada, tío. Vamos a ser totalmente sinceros. Estamos grabando esto domingo... ¿Qué es hoy? Domingo 15. Día después... Es 15, ¿no? Día después de las jornadas de alimentología, que fueron ayer todo el día, una jornada muy intensa. Y nada, esto es un poco la resaca. También te quiero preguntar, ahora después, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo han ido las jornadas para ti, cuál ha sido esa percepción. Porque, bueno, ha sido un evento que has tenido que cambiar de formato presencial a digital y demás. Imagino que habrá sido complicado. Pero antes de nada, José, por si hay alguien que no te conozca, que lo veo complicado, porque si están aquí, mucha gente te conocerá. ¿Quién es José Kenji? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te defines? Uf, pues vamos a ver. Profesionalmente, ¿no? O personal, como tú quieras. Sí, a nivel de divulgación, lo que quieras. Ya me has complicado. A ver, profesionalmente, me llamo José María Puya. Soy dietista y tecnólogo de alimentos. Y, sobre todo, un apasionado de los alimentos. O sea, a través de mi pasión por los alimentos y por los suplementos, pues estoy aquí, básicamente. Porque yo soy de esas personas que, si no soy apasionado de algo, no me podría dedicar a ello. Entonces, a raíz de mi pasión por la nutrición, estudié los estudios oficiales y demás para poder ejercer y para poder llevar todo a cabo. Y a través de la pasión con la divulgación y demás, pues un poco ese soy yo. El tema pasión que tú dices, yo creo que es uno de los racos, por lo poquito que te conozco, porque tengo la sensación de conocerte mucho, pero nos conocemos desde hace poco tiempo. Por lo que conozco de ti, o sea, el tema pasión, esas ganas que le pones, llevas muchísimos años en el gremio de la divulgación. O sea, la gente aquí nos ve, que yo parezco a lo mejor tu padre, incluso tengo cara de señor mayor. Yo estoy bastante cascado para la edad que tengo. Tú tienes un año más que yo, tenemos edad muy parecida, pero también tienes cara de chavalí. Y realmente llevas en el sector, tío, ¿cuántos años? Llevas 10 años ya, por lo menos, ¿no? O sea, llevas muchísimo tiempo divulgado. Desde que yo comencé a estudiar nutrición de manera autodidacta, que fue ya cuando empecé a escribir en un blog. O sea, yo he tenido creo que 5 o 6 blogs y el primer blog fue en 2010. Y me lo tomé más en serio a partir de 2011, ¿vale? O sea, yo de 2010 a 2011 fue un poquito cogerle el gustillo, ¿no? Al mundo de la nutrición, del gimnasio y eso. Pero sí, sí, realmente llevo 10 años a tope. 10 años, o sea, es que 10 años, si no me equivoco, Miguel Ángel Lurueña de Gominola de Petróleo también los cumplió hace poco. O sea, llevo los mismos años que Miguel Ángel, que es un absoluto referente. Lo que pasa es que una cosa que a mí me sorprende mucho y me choca cuando yo te conocí, no sé si nos conocemos a lo mejor, no llegan los 2 años, o por lo menos que yo te conozco a ti, no te conozco mucho tiempo en general. Yo llevo como 4 y pico divulgando. Me choca mucho cuando hablo contigo, cuando te conocí, cuando me metí un poco más en el mundo que tú llevas, que es nutrición deportiva, tema de los suplementos, que no tengo ni idea, es una cosa totalmente desconocida. Cuando profundizo en eso, me doy cuenta de que realmente cada uno entiende la divulgación de una forma y que lo que para mí la divulgación ha sido, oye, nace todo, digamos, entre comillas, en Twitter, siguiendo a gente muy importante, pero que divulga, digamos, en un público general. Yo luego te descubrí a ti cuando sigo las cosas que pones, como, hostia, es que hay un mundo más allá que yo no tenía ni idea, y que esa divulgación también lleva muchísimo tiempo, todo el tema nutrición deportiva, no, o sea, desde casi el inicio, es como algo paralelo que a lo mejor la gente que te interesa en divulgación general y no tanto deportiva no conoce. Tú ves también esa diferencia, por ejemplo, entre perfiles como el mío y el tuyo, que tú dices, hostia, yo que vengo de la nutrición deportiva y se nota, oye, ¿conoces a no sé quién? Y yo, por ejemplo, no tengo ni idea, o eso me resulta muy curioso, tío. Mira, dos cosas antes que nada. Yo creo que Lurueña, o sea, Gominola de Petróleo, que todo el mundo lo conoce por ese nombre, creo que lleva divulgando desde, no sé, los primeros artículos 2008-2009, pero claro, él empezó ahí siendo yo un profesional. Yo empecé en 2010 siendo un granuja, ¿vale? Que bueno, que lo sigo siendo ahora, pero antes más todavía, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es una realidad como una casa. De hecho, una entrevista que le he hecho a Sergio Espinar que va a salir el martes, no sé cuándo saldrá esto, pero bueno, le pregunto eso mismo. Le pregunto, Sergio, ¿tú no tienes conciencia de que el mundo del fitness abarca muchos más campos de lo que parece? Obviamente, dentro del mundo del fitness y la salud hay muchas subcategorías. Por ejemplo, está el mundo del fitness puro, culturismo, ¿vale? Influencer de culturismo, de Procic y demás. Y luego está Sergio Espinar a nivel científico, luego está Eneco, luego estoy yo. Pero luego también, fuera del mundo del culturismo, la nutrición y la salud está, no sé, Aitor Sánchez. Y tú dices, bueno, ¿pero qué tiene que ver Aitor Sánchez con Eneco Vaz? Pero al final, para personas que no siguen en redes sociales, se levanta a las 7 de la mañana un día, mira su móvil y se puede ver una publicación de Eneco y luego debajo una de Aitor. Entonces, al final, los acaba englobando en el mismo sitio. Por lo tanto, yo creo que sí, tenemos subcategorías, pero porque nosotros las conocemos, pero yo creo que todos pertenecemos a ese mundo del fitness. No sé si llamarlo del fitness, porque yo creo que es la palabra que mejor engloba a lo que nos dedicamos. ¿Por qué? Porque si hablamos de nutrición, ya tenemos que quitar fuera a los fisios, tenemos que quitar fuera a los entrenadores. Si lo llamamos salud, tenemos que quitar al mundo del culturismo. Pero si lo llamamos fitness, podemos englobar absolutamente todo. Entonces, la percepción que tienes tú es totalmente cierta. Yo a ti, por ejemplo, te englobo siempre... Eso es mi cabeza, eso es una percepción que tengo cuando pienso en tu gremio. Cada uno tiene como su categoría, o este es de tal gremio, de tal... Yo a ti te enfoco en Twitter, siempre. Twitter, Beatriz Robles, Gema del Caño, Gominola de Petróleo, del Tirón. Y sé que tienes Instagram y le das caña, pero es así. A mí, por ejemplo, no sé dónde me engloba la gente. Hay gente en Twitter que me puede englobar en Twitter y otra gente que solo en el Instagram. Pero sí, sí, la percepción que dices es completamente cierta. Claro, es que es una cosa súper chocante, porque como tú dices, ese mundillo que han mencionado de gente como Gominola, Beatriz, Gema, que estamos en Twitter, o sea, mi Twitter es la red social de la que vengo. También es, por ejemplo, la que más seguidores tengo, donde siempre he dado más caña. Y al final, luego, con el nacimiento de Instagram, es como que yo veo que todo eso se ha ido abriendo. Ese abanico de descubrir otra gente que dices, coño, es que no estamos hablando de que estoy descubriendo a médicos, a físicos, es que son también compañeros nutricionistas o TSDs que yo en Twitter ni conocía. Y a raíz, por ejemplo, de conocerte a ti, sobre todo por el tema de tecnólogo, que también eres tecnólogo alimentario. Gracias a eso, yo también he ido descubriendo otro abanico y otro mundo de gente que no seguía y que me pareció una pasada. Y que, claro, cuando la ves, dices que esta gente tampoco lleva aquí dos días. O sea, es que llevan el mismo tiempo que los otros o incluso más. Y eso os mola mucho ver cómo perfiles tan diferentes podemos acercarnos de alguna forma. Vamos a enganchar este tema con una cosita que te quería decir, que tengo por aquí apuntada, la divulgación en las diferentes redes sociales. Hemos hablado un poco de que yo, por ejemplo, a ti sí que te tengo más asociado a Instagram que donde te he conocido, donde tienes todas las cuentas de alimentología, alimentología cruda, José Kenji. ¿Cómo ves, por ejemplo, nuevos formatos como Twitch? Que, bueno, la gente sabrá que tú y yo hemos hecho alguna cosilla ya por ahí. Y a lo mejor cuando se emita esto o se publique habremos hecho alguna otra en Twitch que estamos ahí iniciándonos. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves el tema TikTok? A ver qué te parece a ti esa red social, qué piensas de ella para divulgación o en general, ¿crees que puede tener futuro para nosotros en cuanto a sacarle partido realmente? ¿O lo has hecho? A ver, yo creo que una de las particularidades que me caracterizan es que siempre estoy en todas las redes sociales. De hecho, yo me hice una cuenta de TikTok en diciembre del año pasado, del 2019. Yo llevo un año, o sea, lleva la cuenta un año abierta. Y al final, pues simplemente lo que he subido creo que fueron cosas frikis en plan personal. Es que esta entrevista también tiene una parte más frikirón. Como divulgación, hoy día yo no le veo sentido, por lo menos para mi campo. ¿Por qué? Porque estoy viendo, por ejemplo, a gente que está divulgando, bailando, o en vez de poner un texto de Instagram, de poner las particularidades de que es una pasteurización. Empieza así, ¿no? A señalártelo arriba. Una, dos, tres. Yo me doy ridículo, en plan, haciendo eso. Y de hecho, yo como consumidor viendo eso, ni aprendo, ni me gusta. O sea, al final lo que me hace es gracia. O pena también. O sea, me da pena. Dos cosas. Segura a quien veas, ¿no? A mí, a mí. Hay para otra gente que es un boom. Yo, al menos, yo no le veo sentido. Luego también te digo, TikTok también se puede subir simplemente vídeos. En plan, vídeos que tengas guardado en el carrete, se pueden subir como vídeos normales. Sin hacerle una edición, claro, muy TikToker. Yo ahora mismo no me veo en TikTok, a pesar de que la cuenta ya le agrada un año. Lo he intentado, pero es que no le veo sentido. Es que no, no me gusta. No me gusta absolutamente. Y potencialmente, pues mira, sinceramente, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no me he forzado en buscarlo demasiado. La verdad. Yo es que TikTok la veo como muy... Lo que pasa es que también me da rabia el pensamiento que yo mismo tengo porque me veo como muy viejuno de, oye, es que TikTok lo veo como, uff, no, no sé, no me gusta tanto a nivel individual como consumidor. O sea, yo, por ejemplo, no tengo perfil ni lo consumo habitualmente. Pero es una red social que sé que si me meto me da, entre comillas, miedo porque sé que por cómo está hecha te puede enganchar y te puede empezar a gustar. O sea, lo que pasa es que al igual que de Twitter a Instagram hubo ese salto de, oye, entre comillas, se pierde un poco esa seriedad o más que seriedad, esa brecha de todo lo que sea tono súper riguroso, súper serio, hacia que, bueno, la gente es más fácil que interactúe, quizás. El tema de los stories ha abierto un mundo infinito. En TikTok es como que todavía se va mucho más allá y apenas puede haber seriedad a priori. Lo que tú dices, no, el tema de los bailes, de esto, de lo otro. Entonces, para nivel divulgación, yo lo veo también difícil. Aunque, por ejemplo, por mi perfil, tú tienes un perfil mucho más serio en tu divulgación, lo tienes muy marcado y no, por ejemplo, tú no usas tanto el cachondeo quizá. Yo siempre lo utilizo y lo tengo como mucho más aplicado. Quizá para mi perfil vendría de puta madre, ¿no? Empezar yo a hacer mis bailes, a hacer mierdas, pero es que hasta yo lo veo excesivo. Hasta yo lo veo que no sé cómo voy a cuadrar ahí, pero quizá porque todavía no lo entiendo. Sí que estoy viendo gente fuera de alimentación, divulgadores como Sandra Ortonove de la hiperactina, por ejemplo, de biomedicina, que está haciendo cosas chulas, lo que tú dices, subiendo vídeos tal cual del carrete o con una edición, pero que no son en plan tiktoker, sino que son vídeos que podría subir a lectoris o a Instagram TV, por ejemplo. Entonces, no sé, creo que es una red social curiosa que va a tener bastante recorrido. No sé cómo va a evolucionar, pero yo también la veo difícil. Lo que pasa es que me da un poco de rabia que eso, la percepción nuestra de, oye, es porque es algo nuevo que no conocemos, igual que lo mismo que pasó con Instagram, ¿no? De, oye, que esto, uf, a mí, por ejemplo, Instagram, eso de que se borran los stories lo veía, vamos, una aberración. O sea, que tú querés contenido. Gente como tú y como yo, que venimos del mundo del blog, que nos gusta que esté todo súper escrito, que no se pierda información, que tú subas un stories y te borra, no sé qué, en el mismo día, menos mal que eso lo corrigieron, ¿no? Esa parte a ti como que te parecía. Y luego está Twitch, que en Twitch, pues bueno, yo me he iniciado contigo recientemente, que es un formato que está muy enfocado en el tema gaming y tal, que ahí sí que hemos comentado tú y yo en privado, hemos hablado un montón, que eso ya es otra movida, ¿no? Ahí sí que vemos bastante más potencial. ¿Cómo lo ves tú a grandes rasgos? A priori que una red social que esté enfocada para videojuegos principalmente se puede usar para divulgar. ¿Cómo ves eso? Pues mira, como siempre digo, Instagram, los divulgadores lo utilizamos, o sea, Instagram está pensado simplemente para fotos, para el postureo, porque se creó para eso, ¿no? Entonces nosotros los divulgadores, con el tema de infografías y eso, nos metimos ahí por cojones, en una plataforma que no es para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que Twitch estamos haciendo un poco lo mismo, ¿vale? Llevamos muy poco. O sea, en nutrición, vamos, yo creo que fui el primer canal, creo que se hizo, porque me harté de buscar y no había ninguno. Y claro, Twitch lleva un montón de años, o sea, yo creo que lleva más de 10 años en el sector gamer, entonces claro, estás preparado únicamente para gamer y para equipos que tengan una capacidad muy buena para poder streamear en directo, ¿no? Yo Twitch sí que lo veo un formato buenísimo para la divulgación, Mario, pues al final estás en tu casa, estás en directo, puedes interactuar con más personas, puedes hablar de cualquier tema, ya cada vez la gente está más acostumbrada a pasarse horas y horas delante de un ordenador, o sea, por plataformas como Netflix, HBO. Sí. Entonces, yo creo que era inviable hace unos años el hecho de tú estar en tu casa, ¿no? Viendo a un tío así, hablando desde su casa, de lo que sea. Bueno, pues ahora parece que sí, y yo creo que todo eso se fue mejorando desde que los gameplays se adaptaron, ¿no? Porque yo cuando empezaron a salir los gameplays, yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que esté dos horas delante de un ordenador viendo a un tío jugando? Sí. O sea, yo eso era... Vamos a ver, es que es una cosa que tú incluso se lo dices a una persona ya mayor, mayor me refiero ya a que con más de 50 años que no esté en el mundo, y no lo entiende, o sea, no lo podían entender, porque hay veces que yo no lo entendía en su momento, ¿no? Entonces, si hay personas que pueden estar tres horas viendo a una persona jugando un videojuego, puede estar viendo una charla de dos horas. Claro. Y lo que sí que me impresiona es el hecho de la monetización, Mario. Vemos que en Twitch la gente da dinero como si fueran fichas del Monopoly, o sea, como si fueran billetes del Monopoly. Los billetes, sí, sí. Que luego no vea lo que cuesta que te paguen una suscripción de 5 euros de Patreon o que te paguen un episodio de fans de estos de podcast, que es un episodio especial, que no es lo que cuesta para que te den un euro con 40, pero en Twitch parece que la gente tiene 50.000 euros en el banco y te dicen, toma 10 euros, toma 20 euros, toma 50. Entonces digo, joder, si es una plataforma que te lo pasas bien, que no hay casi nadie y que encima puedes llevarte un pequeño dinerillo en un futuro, por ello. Sí, yo lo veo igual, lo hemos hablado muchas veces. Lo bueno que tiene Twitch es eso, que al final está hecha para hablar y para charlar, aparte de videojuegos y gameplays. Entonces el formato de divulgación, que al fin y al cabo es interactuar con la audiencia, contarle algo y de esa forma lo tienes a un tiempo mucho más real, donde puedes interactuar con el chat, tener un trato más cercano. Yo también veo que tiene muchas posibilidades. Y lo del tema de la monetización es curioso. Lo que pasa es que también creo que puede ser engañoso por esa percepción que tenemos de los grandes youtubers o gente que, claro, yo por ejemplo que sigo mucha gente como el Rubius, Auronplay y vaya ahora que está muy de moda. Y te suben videos de no sé quién me ha donado 1.000 euros, no sé cuánto más. Y claro, es una burrada que serán chavales o que tienen un dinero, que van aburridos, yo qué sé. Que eso sí es algo irreal, obviamente. Pero que eso está pasando es una realidad también, aunque sea algo irreal. Y no tiene por qué llegar a esas cantidades. O sea, perdona, esto está claro a ver que si ponemos los ejemplos de gente que tiene en Twitch más de 5 millones de seguidores, pues obviamente no. Pero a nivel bajo, yo por ejemplo tengo un colega que es DJ, que actualmente tiene en Twitch 600 y pico de seguidores y cuando streameaba más en el confinamiento tenía, pues imagínate, 300, 400, como así le llegaba dinero. O sea, le llegaba 10 euros, 30 euros, 40 euros. Y yo, pero chiquillo, ¿pero esto qué? En plan, dice, un día me vi en el Paypal 50 pavos dando un nota y digo, joder, pues ya tiene que tener dinero el tío para pagarte 50 pavos. Entonces, no es que la gente que se meta ahí tenga más poder adquisitivo, es que es como que es una plataforma que se presta a ello. Y se presta a ello. Está hecha para favorecer que el creador tenga esa retribución o bueno, que es como el fan, dice, joder, me gusta lo que haces, me mola, toma. Como de forma, digamos, tampoco. A mí lo que me gusta es que no es algo forzado. Quizá las suscripciones estas que están ahora de YouTube, que creo que eso también lo comentamos, que obviamente se ha copiado de Twitch totalmente. En Twitch es que como todo es mucho más natural, mucho más dinámico y desde el principio la red social ya tiene eso implementado, creo. A lo mejor el primer año no, pero es algo como muy propio de la red social. En cambio otras redes sociales que desde siempre han sido gratuitas y quieren meter sistemas ahora de pago, pues se percibe raro porque claro, hasta esa fecha, o en YouTube y tal, nunca has tenido que pagar. Y claro, ahora que la gente empieza a pagar, el tema Patreon a mí me parece muy interesante también, pero quizá también cuesta más. En divulgación hay gente que lo utiliza, YouTube es fuera de alimentación y quiero que les va más o menos bien. Pero es que en Twitch es como muy natural, es como que está la gente tan acostumbrada y tan presente a ello que, o sea, es algo totalmente normal, que yo creo que hace unos años nos hubieran dicho eso a los que consumimos YouTube y tal y es como, joder, no, YouTube, o sea, que cobren los YouTubers de la publicidad, que le voy a dar yo dinero. Y ahora hay mucha gente haciendo eso, me parece súper interesante. Me he saltado antes de una cosa, por ir adelantando, porque hay un montón de temas que quiero hablar contigo, ya sabes que esto es de tranquilo total, no vamos aquí a preguntarte qué es la creatina ni qué beneficios tiene para... Que a mí me interesa mucho, pero no estamos hoy para eso. Estábamos hablando antes del tema juventud, de que ya muchos años que empezaste, como tú bien dices, pues eso, muy joven, con esa inexperiencia, que tú también muchas veces te ríes de, joder, lo que ponía yo hace unos años y tal. A mí me pasa a veces, a otro nivel, pero por el hecho de ser, entre comillas, joven, aunque ya vamos teniendo una edad, pero yo te quería preguntar si no te da esa sensación, a mí me pasa, por ejemplo, de estar como en un mundo de mayores, sobre todo tú que empezaste, insisto, tan pronto, y si crees que por ser, entre comillas, más joven que el divulgador promedio, aunque quizá en el mundo del cine es diferente, ¿crees que se te ha podido infravalorar o que la gente dice, joder, este chaval a mí... Yo no sé si ha pasado, ¿no? Pero yo a veces tengo la sensación de ir, no sé, a veces cuando voy a la tele o cuando me meten en ese saco de cominolas de petróleo o tal, muy pocas veces, joder, ¿qué hago yo aquí con esta gente si soy un chaval? ¿A ti eso te ha pasado también en tu caso? ¿Alguna vez querías...? ¿Esa infravaloración o no? Pues mira, yo creo que en los dos sentidos, Mario, me refiero, creo que se me ha sobrevalorado y se me ha infravalorado, o sea, las dos cosas, y te explico por qué. En la entrevista que hice con Sergio, que bueno, que la podéis ver, se llama El lado más personal de Sergio Espinar, al final Sergio dice una cosa súper importante que me pasó exactamente igual a mí. Él y yo empezamos en la misma época, en la misma época, en la época de Twitter antigua fitness, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por ser los primeros, al final fuimos los más conocidos al principio. Claro. Eso conlleva que te hagas más conocido al principio. También, yo estuve en una época muy importante en el mundo del fitness que era con el equipo de Power Explosive, el Power Explosive Team. Entonces, eso hace muy poco, eso fue hace, vamos, de 2016, 2017, o sea, fueron dos años, fueron dos años, pero a tope. Pero eso fue una transición súper importante para el mundo del fitness porque no había otro team, o sea, no había otro equipo. Actualmente hay 40.000. Entonces, estar ahí hizo que mucha gente, porque yo sé lo que valgo y yo sé lo que no valgo, ¿no? Hay mucha gente que, claro, que me endiosaba, que me endiosaba por los conocimientos y todo eso y yo pienso como, Sergio, ni soy el que más sabe, ni soy el mejor, ni soy el mejor divulgador, ni soy el mejor dietista, ¿vale? Pero luego sí que es verdad que, por otra parte, por haber empezado tan joven en algunas ocasiones, sí que aparte de por haber sido tan joven y por tener, y por aparentar que tengo dos o tres años menos, pues sí que es verdad que en algunos momentos, donde he trabajado con otros profesionales más mayores y demás, pues sí que he notado eso, bueno, el niño que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Ha sido una dicotomía, ¿no? Una doble, un doble rasero en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, yo creo que al final eso pasa con todo, Mario, yo creo que eso ocurre en todos los aspectos de la vida y, bueno, y al final yo creo que te tiene que molestar, que te infravaloren, pero también tienes que ser consciente cuando te sobrevaloran, o sea, me refiero, tú tienes que ser... Es muy fácil en este gremio fliparse, o sea... Claro, que el ego no te pueda, ¿no? Entonces, pues te imagínate, Mario, yo ahora mismo sí, se me conoce por el tema de tecnólogo de alimento y por el tema de suplementos, se me conoce por eso, me he enfocado mucho en esos dos sectores y todavía mucha gente me sobrevalora porque es así, ¿no? Pero en esa época que yo te dije del Power Explosive Team, pues yo me daba cuenta que yo decía, joder, tío, en verdad, pensándolo fríamente, me están poniendo por las nubes, tío, cuando realmente no. No, o sea, sé lo mismo que otra persona que tiene 100 seguidores o que mi compañero del trabajo, no sé. Entonces, yo creo que tienes que ser suficientemente maduro como para que no se te suba. Sí, por eso también quizá, también el hecho de ser, bueno, de tener menos edad y demás, cuando te llega, estamos hablando de fama muy de nicho, ¿no? De la que podemos tener nosotros, el tema de seguidores hay que valorar si esa fama es fama o no. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando eres conocido en cierto gremio y eres más joven, es más fácil, entre comillas, que se te suba la cabeza, ¿no? Que cuando tienes ya una edad, gente que ya, bueno, empieza a divulgar o que ya es doctor o que ya tiene sus años y tal. Por eso, también puede ser más complicado, ¿no? Porque si no tienes la cabeza bien amueblada, que aunque sea una mierdecilla, estamos hablando de seguidores y de eso, en nuestro rango. Claro, a ver, a ver, si realmente dentro del fitness hablamos de micro fama en personas con un millón de seguidores, no me quiero imaginar lo que soy yo. O sea, yo soy una mierda y mucha gente, claro, o sea, somos muy conocidos en un sector súper específico, que hay mucha gente que se cree que el sector del fitness es amplísimo, ni de coña. El sector del fitness ha crecido a un nivel impresionante, estratosférico, en los últimos años y solo lo tenemos que ver en la sociedad. O sea, hoy día cualquier persona que no se dedica a esto te conoce a Carlos Ríos, porque sí, lo englobo. Carlos Ríos te conoce a Power Explosive, te conoce a Sergio Pignado, te conoce a Sergio Pinar, pero aún así no son famosos. O sea, famosos para mí es esa persona que tu madre y tu abuela la conocen. O sea, Jorge Fernández, por ejemplo, el presentador de la tele. Eso es una persona famosa, ¿vale? Pues imagínate si no es famoso realmente Sergio Pinar, que soy yo. Pero sí que te digo, en ese momento exacto, en un sector súper específico del mundo de la fuerza, el mundo del fitness, sí que era conocido, ¿vale? Y por eso te digo, entonces tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, pero no por nada, sino básicamente para seguir aprendiendo y para seguir formándote y para que, porque mucha gente en el momento en el que ya llegan a un punto dice, bueno, pues ya está, ya soy el puto amo, ya no me formo, ya está. Ya creo que aquí terminó mi formación, ahora a ganar dinero como un loco. Bueno, pues sí, es que al final el tema de la fama es muy subjetivo y lo que tú dices, ¿no? De ese famoso que sale en la tele, que conocen hasta tu abuela, ¿no? Si comparas con ese tema, lo que es la fama, al final, pues referentes que para nosotros, para mí, por ejemplo, puede ser Aitor Sánchez, claro, yo sé que mi tío a lo mejor ni lo conoce, mi abuela tampoco y es como, bueno, gente famosa que entendemos por famoso, ¿no? Es bastante, es un tema bastante interesante y antes de pasar a la parte más friki y personal, que la verdad que estoy deseando de llegar a esa parte, hablar de cosas friki, porque, bueno, ya sabes cómo soy yo y al final esto es para pasármelo bien y tenerte a ti puede ser un puntazo para hablar de según qué cosa. Me falta una única cosa medio seria, que es lo que decíamos de la parte de alimentología de la jornada, que lo incluí aquí a última hora, quería preguntarte, pues eso, lo tienes recién vivido, todo ayer, fue quizá un, bueno, muchos sentimientos, muchas emociones, cuéntame cómo fue ese paso, sé que el proceso ha sido largo, ¿no?, de tener que posponerlo, pasarlo a online, ¿cómo ha sido todo eso, tío?, ¿cómo estás la cosa? Mira, pues, Mario, he tenido dos grandes sensaciones, la primera, bueno, acabé muy cansado, ayer acabé muy cansado por el mero hecho de, más que nada era por la presión de que todo funcionase, porque lo hice por la plataforma de Zoom, tuve que pagar la cuenta Pro, luego el seminario web, luego pagar 100 gigas en la nube, o sea, que tuve que hacer muchas cosas y, sobre todo, tenía miedo porque la mayoría de gente hizo ver las jornadas en diferido, ¿no? Entonces tenía que estar la grabación perfecta y eran 7 horas de grabación, entonces estaba bastante agobonado, básicamente, porque eso saliese bien, ¿no? Pues mira, por una parte, no fui consciente de lo que había hecho hasta que había terminado todo, y te explico por qué, porque llevo tanto tiempo organizándolo, llevo un año, cuando yo siempre cualquier evento que hago lo organizo 4 meses, yo siempre las jornadas de alimentología siempre las he hecho en abril, entonces más o menos diciembre del año anterior lo hago y a muerte, ¿no? Pero claro, como ha habido lo del tema de la pandemia, he tenido que organizarlo dos veces el evento, he tenido que hablar con los ponentes 40.000 veces, ponerle diferentes fechas, básicamente porque la gran mayoría de los ponentes, no, la gran mayoría de los ponentes, son personas ya mayores, con sus trabajos, muy ocupadas, entonces, claro, buscar una fecha para Héctor Sánchez, que es una persona que parece que es Bad Bunny, que tiene todas las fechas cogidas del año, tiene todas las fechas cogidas del año, pues entonces, va, Héctor, te doy el día 14, el día 21, no sé qué, no sé cuánto, dime tú, súper ocupado, mira, José, te contesto mañana, vale, o sea, 40.000 cambios de fecha entre todos, si a Héctor le venía bien esta fecha, no le venía bien a Gemma, no le venía bien a mi plan. Muy difícil compasar esas fechas, claro. Claro, porque son personas ya que ya tienen un trabajo muy formal, tienen muchas fechas cogidas, fue complicado, ¿no? Pero como ha sido todo tan lento y tan progresivo, no me he llegado a saturar en el proceso, ¿vale? No es como cuando son presenciales, que son cuatro meses, tío, a full, porque yo soy el fatiga, que llevo todos los correos, que llevo toda la organización hablando con el sitio del evento, hablando con los patrocinadores, o sea, le llevo absolutamente todo y acabo reventado de la cabeza. Claro. Pues este momento ha sido progresivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al ser tan progresivo, no fui consciente que lo de ayer era una jornada de alimentología, que era una cosa gorda, que estaba reuniendo ahí a de los mejorcitos de España. Gemma del Caño, Gominola de Petróleo, Mi Dieta Cogea, Raúl Domínguez, que, bueno, no tiene redes, pero es uno de los mayores investigadores en nutrición deportiva de este país. Marco Rueda, Pablo Zumaquero, o sea, una completa locura, ¿no? Y claro, al ser online también, pues no ves el feedback de la gente presencial, no eres consciente de lo que estás haciendo. Pero cuando lo terminé dije, hostia, tío, que he organizado una tercera jornada, la tercera edición, durante un año, y que no soy consciente que en 2017 me propuse que las jornadas de alimentología fueran un evento de referencia en España de nutrición, y lo he conseguido, tío, porque ya la gente se apunta incluso sin haber visto a los ponentes. O sea, que eso es una cosa complicada. Entonces estoy súper orgulloso, la verdad. Yo que, bueno, estuve, asistí a ellas ayer y me pareció un evento de la leche, o sea, te doy la enhorabuena desde aquí. Porque me encantaron, o sea, es verdad que yo tampoco he asistido en las anteriores, que eran presenciales, pero me imagino que tiene que ser mucho mejor, ¿no? Tú ya lo comentabas, el tener al público enfrente, el poder interactuar también. Al final eso se pierde delante de la cámara, pero el hecho de reunir a toda esa gente en un sitio a la vez, bueno, cada uno desde su casa, esa calidad de ponente que son referentes en su sector, en su especialidad, o sea, las charlas, por ejemplo, como la de mi dieta cogea, que siempre, cada cosa que yo personalmente tengo cierta debilidad por él, que tú ya lo sabes, cada cosa que suelta por la boca, pues da gusto escucharlo. Miguel Ángel también, Gema. Y luego, por ejemplo, a mí Marco Rueda me gustó mucho, porque no lo tengo tan presente, como decíamos, el tema de nutrición deportiva. Raúl también me pareció una pasada, o sea, y bueno, todo lo que contó, ¿no? Súper técnico, súper específico, pero claro, yo era en plan, ¿qué te dice este hombre? ¿Esta fantasía que es? Sí, y luego escucharte a ti hablar de suplementos, que siempre es una pasada, ¿no? Cómo traslada esa realidad de, bueno, de la industria de lo malo, lo bueno. A mí me gustaron muchísimo y bueno, espero que obviamente las próximas se pueden hacer presenciales, pero me parece súper importante esa labor y he de destacar, joder, el curro que te ha pegado, de tener que pasarlo todo. Imagino que cancelaciones, moverse, fechas, es lo que hemos comentado, ¿no? O sea que, a ver si las próximas te lo ponemos más fácil, bueno, se te ponen más fácil las situaciones para que lo puedas hacer sin tanta complicación, tío, porque es que... Hombre, y piensa, tío, que con el tema de la pandemia, yo, por ejemplo, di la oportunidad de la devolución completa de las entradas. O sea, gente que me pagó la entrada en enero, yo di la posibilidad de la devolución completa hasta el viernes, o sea, hasta hace dos días. O sea, por supuesto, yo soy el primero que entiendo la situación y si una persona con todo lo que ha pasado necesitaba ese dinero y no quería ir a unas ponencias online, yo le he devuelto la pasta y he tenido que devolver él un 60% de las entradas, ¿vale? Lo que pasa, claro, que por otra parte me he ahorrado todo el alquiler del evento presencial que iba a ser en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UPM de Madrid. Entonces, hombre, pues sí que he ido compensando un poco, ¿no? Pero que, hombre, ha sido espectacular. Y, por ejemplo, en las ponencias, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, Marcos Rueda es uno de mis mejores amigos y ese chaval es impresionante. O sea, yo lo conozco muy bien, pero yo no paro de flipar con él porque es una persona que, aparte de que es tanto divulgador como profesional de campo, o sea, de consulta por libro, el tío es de lo más humilde que he visto en mi vida. Marcos es un freak de los papers. Marcos es, de hecho, que está todo el día leyendo las últimas investigaciones absolutamente a muerte, pero luego también lo traslada todo a la realidad, a la consulta, tanto online como presencial. Entonces, para mí Marcos es un profesional completo dentro, ¿no? Y luego Raúl Domínguez, que Raúl Domínguez fue mi tutor del TFM. No he trabajado más en mi vida en el terreno académico, te lo dije ayer. Fue impresionante. O sea, claro, pues a qué matrícula en el TFM y todo eso, pero por el trabajo que hicimos fue espectacular. Y Raúl es científico, es que Raúl es científico. O sea, Raúl no sé cuántos papers tiene en revistas de alto impacto, de intervención, de todo. Él investiga el consumo de remolacha, con cafeína, en deportes de fuerza, deportes de resistencia. Entonces, Raúl tiene un nivel de conocimiento espectacular. Se notó, se notó, se notó. A un nivel exagerado. Él no es divulgador, él es científico. Él es científico puro y duro, ¿vale? Bueno, y luego Miguel Ángel, Gemma del Caño, Pablo, yo qué sé, tío. Pablo, Pablo, que no lo he dicho, es que Pablo también es una máquina. Pablo es una locura. ¿Cómo te traslada la realidad de la consulta para que la entienda todo el mundo? Yo lo puse ayer en el chat, o sea, yo que no paso consulta, que no soy NutriMDSD, yo que me quedaba, joder. Ojalá serlo para poder aplicar todo esto que cuenta Pablo. Pablo también es una pasada. O sea, lo mejor de cada sitio trajiste. Y el evento, vamos, una barbaridad. Y nada, tío, vamos a pasar a la parte más friki personal. Que yo realmente esto lo podría hacer podcast como que no fuera podcast. Son cosas que siempre te quiero preguntar. Que no hemos hablado mejor por falta de tiempo, porque no se ha dado el caso. Pero ya que estamos, pues que la gente, habrá gente que... ¿Qué es eso? Tío, ¿qué dices? Escúter de Vegetta. ¿Qué cabrón? Tienes, ha hecho un tío, ¿qué dices? Hostia, qué bueno. Hacho, tío. Ahí tú ya más a ver el hacho. Es que esto no puede ser. Hacho, qué guapo, tío. Escúter de Vegetta, tío. Qué guapo, tío. Y hemos puesto el... A ver. Eres más friki que yo, tío. El radar. Bueno, ahora mismo recomiendo a todos los que estén en Spotify y en... Que no estén en YouTube, que se vayan a YouTube a verlo, porque José acaba de sacar oro directamente en la pantalla. Pero antes de basar a Dragon Ball, te quiero hacer otro par de preguntas. Una sobre todo que a mí me llama mucho la atención, porque yo no soy especial fan del rap, ni ha sido un estilo de música que haya trabajado mucho, pero me consta que tú sí lo eres, que eres bastante fanático. Y de hoy te quería preguntar, ¿cómo le explicarías tu pasión por el rap a alguien que no entiende demasiado de este género? Entre paréntesis, yo. ¿Qué tiene el rap de especial para ti? Imagino que ha sido un estilo de música que ya vaya escuchando desde pequeño, desde la adolescencia. ¿Qué es para ti, tío, el rap? Pues mira, a ver, yo realmente empecé siendo un enamorado del rock y del metal, ¿vale? Yo soy más rockero que rapero, ¿eh? Eso lo sabe poca gente, ¿no? Y a partir de que empecé a escuchar muy joven mi grupo favorito, Linkin Park. Linkin Park tenía, bueno, la particularidad, ¿no? Que fue uno de los primeros grupos que aunaba el rock, el metal, con el rap, ¿no? El rapero era Mike Sinoda, que por cierto, esta camiseta tiene su firma. Está guapa. La firma mola, ¿eh? Está guapa, está guapa, tío. Entonces, a partir de escuchar a Mike Sinoda, que es mi músico favorito, pues empecé un poco mi amor por el rap, ¿no? O sea, por la cultura hip hop, realmente. Yo ni he rapeado nunca, ni, vamos, realmente yo soy menos de calle que Bill Gates, ¿sabes? Pero realmente... Cuidado con el micro, chicos, cuidado. Pero bueno, me flipa, tío, me flipa. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta del rap? Bueno, lo primero, yo solamente escucho rap americano y rap español, ¿vale? No escucho de otro género. Me gusta mucho el tipo de... La cultura que tiene, tío, la cultura. Escuchar la vida de muchos raperos, ¿no? De cómo empezaron desde abajo, lo mal que lo pasaron desde pequeño, estilo Eminem, todos los raperos del West Coast. Me gusta mucho ese estilo de vida, ¿vale? Luego sí que es verdad que lo que no me gusta del mundo del rap es esa parte machista que tiene, ¿no? Porque la tiene, eso es obvio. Pero bueno, que también está en el rock y en el reggaetón, ya ni te digo, ¿vale? Sí, es que al final cualquier estilo de música tiene ese tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Pero ¿cómo definiría yo mi amor por el rap? Es que es muy complicado de explicar. A ver, a mí me encanta el... Es que es complicado, ¿eh? Yo siempre he visto el tema de... Me encantan las bases, las instrumentales, me encantan las instrumentales, me encanta todo lo que engloba la música rap, que es la vestimenta de los raperos. Me encanta la forma de vida que tienen. Me encanta toda la ropa, tío. Me encantan las zapas, los tenis, las sudaderas, las camisetas. Me gustan las gorras, me gusta el rollo que tiene callejero cuando canta... No sé, tío, es que no sé cómo explicarte. Lo que más me flipa del rap, sin ser un género que me gusta, es como el tema de las batallas de gallos, que tú te puedes poner a ver una batalla... En las batallas de gallos, o sea, y es que flipas. O sea, yo me quedo a veces embobado y digo, joder, esa improvisación, ¿no? Se nota que es algo que llevan en las venas, por así decirlo, y esa capacidad para improvisar, para rimar y para hacer ese espectáculo, que es una barbaridad. Eso te gusta el estilo de música, aunque solo te guste la música clásica, tú ves una batalla de gallos y flipas. O sea, eso es indiscutible. Eso a mí lo que me atrae del rap o del hip-hop, que yo a nivel terminología y tal, pues soy muy básico, pero... La diferencia es la siguiente. Hip-hop es la cultura que engloba diferentes subculturas. O sea, dentro del hip-hop tenemos el rap, que es el MC, el maestro de ceremonias, que se le llama antes, el DJ, el graffiti y el breakdance. Entonces, el rap es uno de los elementos del hip-hop, ¿vale? Es como ser vegano, que es un estilo de vida, y vegetariano, que solo la... Así la gente lo va a pillar muy rápido. Entonces, tío, claro, el freestyle, lo que son las batallas de gallos, la improvisación está dentro del mundo del rap, ¿vale? Pero actualmente los que más saben de rap, los más... Bueno, los raperos y demás, diferencian la música, que es escrito, con la improvisación, ¿vale? La improvisación, vamos, la improvisación... De otro rollo, de otro nivel. Se ha puesto de moda hace... Bueno, realmente la primera edición fue en el 2005, la Red Bull del 2005, que la ganó Zatu. Pero bueno, se ha puesto de moda muy a tope a partir de 2014. Pero eso lleva un montón de años. De hecho, uno de los mejores raperos de la historia, Biggie Smalls, ya rapeaba en los barrios de Brooklyn. Entonces, lo que más me gusta, sobre todo el rap, es las letras protestas, ¿no? Contra el racismo, contra los gobiernos... Lo profundo que puede salir una letra de rap, porque muchas veces las músicas más comerciales, al final te ves una letra que es súper corta. Es el estribillo comercial, las estrofas, y es del tirón. Pero tú miras, o sea, tú lees una letra de rap, es inmensa. Porque, claro, todo va hablado con ritmo. Hablado con ritmo, obviamente, para rapear bien, tienes que saber adaptarte a la base, tener un tempo, tener un ritmo, porque si no, no rapeas bien. Pero todo lo que puedes decir en una canción de rap es inmenso, porque es súper extenso. Entonces, eso es lo que me mola. Luego hay letras un poquito más vaciles, que mucha gente se puede decir, que es rapero más chulo. Por ejemplo, Totequín, que es mi rapero favorito en España. Las letras súper vaciladas, vaciladas totalmente, soy el mejor, no sé qué, pero luego tú conoces a Totequín, el que haya leído su libro, el que haya visto sus entrevistas, te das cuenta que es el tío más humilde y más tímido del mundo. Lo que pasa es que el rap tiene ese componente vacile, ¿no? Pero es todo, tío. Es la cultura, es todo lo que engloba. O sea, es una cosa que no se puede explicar, pero ahora mismo no tiene nada que ver, por ejemplo, una canción de rap en los 80, en los 90, en los 2000 y actualmente ahora mismo ya hay muy pocas canciones puramente de rap, puramente boom-bap, ritmo bombo-caja, ¿no? Actualmente hay muchos artistas que ya lo congenian, ¿no? Lo conjuntan con pop, tipo Drake. Se ha vuelto más mainstream, ¿no? Más comercial, todo. Claro. También con el mundo del trap se está rapeando en otro tipo de bases más rápidas, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver Jay-Z, que es uno de los mejores raperos de la historia, con su mujer, con Beyoncé, que tienen varias canciones, Beyoncé rapeando también, o sea, que ahora mismo el rap no es como antes que era una cosa súper, en plan súper cerrada, eso lo era para raperos, ahora mismo ya es todo. De hecho, el estilo musical que más se escucha en los Estados Unidos es rap, más que incluso el reggaetón, o sea, que es una locura. Joder, tío, qué guay. Pues me apetecía mucho hablar de eso porque ya te digo, yo si me sacas del rap de Dragon Ball del Porta y me pierdo, o sea, no tengo... Ahora, si quieres, la cantamos. Vamos ya a Dragon Ball directamente, pero antes, has comentado el tema de la ropa, de la vestimenta y tal, y tú tienes una particularidad que yo veo mucho por Stories, que es el tema de las zapatillas. ¿Cómo se...? El tema... Tú tienes muchas zapatillas, pero claro, en cada región de España se dicen de una forma. Bambas, bambos, zapatillas, tenis... Primero, ¿por qué te molan tanto? Que siempre he dado una respuesta que me hace mucha gracia, a ver si es la que das ahora. Y cómo... O sea, cómo se llaman... Sobre todo en Andalucía creo que se llaman de una forma concreta, ¿no? Aquí es que en Murda se dice, por ejemplo, bambos, son zapatillas, pero así más de pueblo es bambos, bambos, pero si eres medio normal dices zapatillas. Vale. También, o sea, por ejemplo, en Valladolid se dicen playeras, que es el peor nombre que he visto en mi puñete de la vida. Para allá de la montaña es que la llaman playeras, a lo mejor. En Barna se dicen bambas, que me gustan mucho, pero luego en Andalucía es tan grande que, por ejemplo, en Sevilla se dicen botines. Hostia. En Cádiz y en Málaga se dicen tenis, ¿vale? Que es como le digo yo. Yo le llamo tenis, pero realmente lo suyo es llamarle zapas. Y hay una cosa súper curiosa, tío. En muchos países de Latinoamérica se dicen también tenis, tío. Y te ves, claro, yo me pensaba que tenis era solo de Cádiz y de Málaga y te ves, por ejemplo, a Bob Buny diciendo los tenis, no sé qué. Y dice, tú, tío, ¿qué dices tenis? Aquí creo que en Cartagena, porque yo tengo un colega de Cartagena, Jorge, te mando un saludo, que a lo mejor también está por aquí, que es también tecnólogo, da la casualidad. Creo que también se dice tenis, se dice tenis en Cartagena, pero solo allí. No sé por qué, en Cartagena es que, bueno, van también a su rollo. Pero me hace mucha gracia porque siempre tú dices, no, joder, pues las zapatillas me gustan. Imagino que, igual que yo te diré, pues a mí me gustan los videojuegos, me gasto el dinero en eso. Ah, vale. Esa era la respuesta, ¿no? De si no bebo, no salgo, no dale, ¿en qué me la veas? Yo lo tengo muy claro. Mira, yo me enamoré, yo desde chico, no sé por qué he tenido una, no sé, una apreciación especial por los zapatos, por los tenis. O sea, yo, yo, yo creo que es un toque, vale, es un toque, es un trastorno compulsivo, de hecho, yo era el típico, estaba en la clase, en tercero o cuarto de primaria y me sabía todos los modelos y los tenis de cada persona de la clase. Hostia, yo tengo como una obsesión con eso. En vez de hacer lo típico de, a ver, ¿cuál es la chica que más me gusta de clase? Te apuntaba en la zapatilla. Sí, yo los tenis, sí, sí, de hecho, yo cuando veo a una persona por la calle antes le miro los tenis que la cara, sí, o sea, tengo como una especie de top con eso, ¿no? Hostia que bueno. Entonces, pues, resulta que yo con cinco años, tío, me, bueno, no, sí, sí, con cinco años aproximadamente, mi primo mayor, que en ese momento creo que tenía 16 o 18, tenía unas night cortes, que las night cortes es una de las zapas más conocidas de la historia de los años 70 y yo me enamoré de esos tenis de mi primo y yo le dije a mi madre mamá quiero esos tenis de mi primo Francis y no sé qué, eso con cinco años, ¿eh? Y nada, esperamos a mi cumpleaños, me compré, o sea, me compraron esos tenis, los night cortes con el logo en rojo y ahí empezó en plan toda mi pasión y yo era tan meticuloso, soy tan, tan sibarita que cuando me compraban cualquier tipo de tenis o cuando me compraban unos tenis de fútbol sala, yo iba andando sin doblar para que no se doblase. Sí, ah, para que no hiciera la gridecía esa, ¿no? Que se te queda. Exactamente, ¿no? Sí, sí, te loco. Y nada, a partir de ahí, pues, pues, tío, cuando yo no trabajaba, pues, básicamente, lo que era, esperaba a mi cumpleaños o a Reyes a tener unos nuevos tenis. Claro. En el momento en el que empecé ya a cobrar dinero, pues, no he parado. Yo ahora mismo tengo una colección de 40 zapas, de 40, aproximadamente. Pensaba que ibas a decir más incluso, ¿eh? No me parece tan poco una burla. No, pero porque yo los voy tirando, ¿eh? Yo no soy como, o sea, yo no los voy guardando. Yo los voy tirando, o sea, los que están viejos yo los voy tirando o los voy regalando, claro. Y nada, tío, la verdad que es una cosa que me encanta y entonces, mucha gente, claro, que se sorprende y dice, tío, pero es que tú te gastas un mineral, no sé qué, y digo, a ver, lo primero, que no me gasto tanto dinero, básicamente, porque yo no me compro unas zapas cada semana. Yo me puedo comprar unas zapas cada tres semanas, cada mes, cada mes y medio, pero claro, yo no tengo otros gastos como tiene otra persona que se está quejando, por ejemplo, yo no tengo coche, o sea, yo no tengo ese gasto que tiene mucha gente todos los días de la gasolina, del seguro, de no sé qué, yo no salgo de fiestas, yo no bebo alcohol, entonces, claro, es que mucha gente que ya lo da por hecho, yo no gasto ahí. Claro. Y, tío, pues entonces, lo primero, que cada uno se gasta la pasta donde le dé la gana, ¿vale? Pero lo que me flipo es eso, tío, que hay gente que se sorprende mucho y que dice, tío, pero es que no es normal lo que tú tienes con todo el dinero que te gastas, tío, pero yo te digo lo que tú te gastas el dinero en alcohol, ¿vale? Eso es un tema que va muy de la mano con la nutrición, o sea, el tema del alcohol, la gente que ya tiene asociados los gastos de salir de fiesta y de beber con que eso es inseparable y no tiene por qué. A mí, no me interesa para nada, o sea, yo la ropa, lo digo a veces de coña, pero no tan de coña, si se puede ir desnudo por la calle, o sea, yo a mí la ropa, es que, pero dentro de que la ropa me da bastante igual, la zapatilla es lo que más me mola, o sea, dentro de que decir, joder, voy a gastar mi dinero en algo chulo, es que las zapatillas tienen, pues eso, tienen, incluso te dan mucha más personalidad, es lo que más se ve, unas zapatillas guapas dentro del conjunto de la vestimenta y la ropa, mola mucho. Entonces, a mí me resulta curioso, pero más que nada porque tú siempre has hecho a veces broma con eso y por eso quería sacarte el tema y sin más dilación vamos a ir a lo importante porque al final todo esto, José, te voy a confesar una excusa para hablar de Dragon Ball. Bueno, quería comentar una cosa, ¿vale? Porque a ver si mucha gente se va a creer, a ver, hay muchos grados de locura dentro del mundo de las zapas, ¿vale? Ah, vale. Yo soy de lo más bajo, o sea, me refiero, yo no me gasto 300 euros en unos tenis, ¿vale? O sea, me refiero, tengo amigos que son verdaderos coleccionistas y verdaderos flipados de esto y están todos los días comprando nuevas, nuevos para luego revenderlos, para con ese dinero sacar dinero para otros que les guste, ¿no? O incluso hay una cosa que es brutal, hay como unos tipos de sorteos en los nuevos modelos que van sacando que se llaman Raffles, que son sorteos que te dan las empresas de marcas para que si te toca tengas opción a comprarlos. Hostia, o sea, como el acceso VIP de reservo el iPhone 12, ¿no? Exactamente. Entonces, yo a eso no llego, ¿vale? Bueno, sí, yo en algunos momentos sí que me he metido en Raffles, que nunca me han tocado, por cierto, pero en absoluto, yo no soy de, hostia, tío, la desilimitada de la Jordan 1, Chicago, 400 euros. Hoy día, no. Si dentro de unos años gano el doble o el triple de dinero que gano, no lo sé, ¿vale? Pero hoy día, me niego. Claro. No, aparte, has dicho eso recordando el tema de la locura así por la ropa y tal, ahí, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero había hasta hace no mucho de moda los típicos vídeos estos en YouTube, no sé si tú los conoces, de gente vistiendo con ropa súper cara, de marcas concretas, no sé si, es que no tengo idea de marca, o veí o algo así, o sea, gente que... El outfit, sí. Tiene un nombre, lo de los outfits, de unos youtubers que se dedican a eso, que van, graban y te empiezan a sumar. Pues la camiseta de tanto. Es Calitos. Sí, ese es uno de los youtubers. Pues eso también, era, o sea, está súper interesante también, hay mucha crítica y tal, pero al final, joder, cada uno que se gaste la pasta es lo que quiera. O sea, claro, te veías a un pavo de repente con un bolso, no sé qué de la cosa, 2000 euros el reloj, 3000, no sé cuánto, o sea, que dentro de esa locura hay muchos niveles, digamos, que tú tampoco, te has vuelto, todavía estás loco, todavía no. No, 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 o sea, yo, a ver, yo te aseguro que no, Mario, o sea, yo creo que, a ver, lo primero, que la mayoría de esos vídeos son chavales que ni trabajan, que se lo pagan los padres, ¿vale? Entonces, gente con mucha pasta, sí. A ver, tío, a ver, no sé, que sí, que si te lo compran tus padres, bueno, porque cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero que yo al menos, yo no me gastaría en una camiseta Gucci 500 euros, ¿vale? Yo no me gastaría 500 euros en una camiseta Gucci ni en ninguna camiseta, ¿vale? Por eso te digo que hay mucho, mucho, hay mucho grado, hay mucho grado. Pues sí, tío, pues, hablando de grados, el frikismo, que bueno, la palabra friki, ahora por suerte, está más de moda o está mejor aceptada para los que somos un poco friki, yo quería hablar contigo, te decía antes, medio de broma, medio en serio, que esto era una excusa al final para hablar de Dragon Ball, o sea, este podcast, lo que queríamos era hablar de Dragon Ball, yo de hecho ayer, ahora te preguntaré, pero me volví a ver la peli de Dragon Ball Super, la de Broly, que ahora te preguntaré yo si... o las figuras. Ahí está la figura guapa, yo aquí no sé si tengo, de Dragon Ball no tengo, la grande hecha. Tengo alguna friki, esas están... Son las que tengo grandes, pero luego tengo ahí una colección de 300 figuras pequeñitas. Es verdad, alguna vez me has enseñado algo de eso. Pues antes de pasar a Dragon Ball, bueno, va de la mano con Dragon Ball, te mola el tema de Dragon Ball en general, esa cultura, pero al final como Dragon Ball es un manga o un anime que si no es el más importante, creo que sí, de la historia, ha trascendido tanto, hay gente que le gusta Dragon Ball y ni siquiera lo tiene como un manga o como un anime tan de cultura japonesa, porque es algo que hemos tenido desde pequeños dibujos animados en la televisión. ¿Tú lo consideras dentro de esa rama, por ejemplo, a ti el manga y el anime en general el mundo así japonés y tal te mola o solo te mola Dragon Ball? Pues mira tío, la verdad que yo en mi juventud sí que era súper a tope con los mangas y con los animes, pero siempre he sido muy cerrado, o sea, yo no soy un consumidor de anime y de manga fuera de Dragon Ball, fuera de Detective Conan, fuera de Naruto muy poco, pero no, no, no me considero fan del manga y del anime, yo soy de Dragon Ball a muerte y por eso sabes lo único que consumo más, básicamente vamos. Bueno, y de Death Note también me encanta. Eso yo es que tengo colegas que su madre lo único que ha visto es eso, o sea, madre y padre que le flipan Death Note, que eso ha trascendido a tal nivel, eso es una locura. Y ya hablando dentro de Dragon Ball, que yo creo que como varios rangos de fans, tú por ejemplo toda esta movida de los, bueno, Dragon Ball Super, la última, bueno, esa intención o que al final se ha conseguido de traer de vuelta, revivir un poco el sentimiento de Dragon Ball el de hacer la serie de Dragon Ball Super, lo de las películas y tal, ¿a ti eso te mola? Por ejemplo, ¿lo has visto Dragon Ball Super? A mí me, mira, yo, a mí me gustan los cómics, ¿vale? Yo me compro los cómics. ¿Eso es lo de Super? Sí, este es Super, ¿vale? Ah, vale. Tengo ahora mismo el último tomo que es el 7, ¿vale? Porque está tanto en tomos como en los finitos estos rojos, ¿vale? Que es de la serie roja, que es súper curioso porque la serie roja de Dragon Ball Super es la continuación de donde lo dejaron en Z hace muchísimos años. el GT no es canon. O sea, Dragon Ball GT no es canon. Entonces yo, pues, a mí, yo soy más de manga que de anime, ¿vale? Yo he visto el anime hasta un punto, ¿vale? Creo que lo vi hasta después de la, de la saga esta de, joder, de, de Goku Black, ¿vale? El de Super, ¿vale? Lo que pasa, que, tío, en los gráficos del anime es una puta mierda, ¿vale? Entonces me da mucho coraje, lo he dejado de ver y quiero seguir viéndolo por el manga, tío. O sea, porque tú ves los dibujos del manga y son exactamente como los de Dragon Ball Z. Aunque creo que el dibujante, corrígeme, no es Akira Toriyama, ¿no? De Super. No. Es el otro, no me acuerdo el nombre, pero es otro tipo. Esto es Yotaro, pero Akira Toriyama sí que hace la historia, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho más el manga y no me da lástima ver a Goku o a Vegetta con un dibujo penoso, ¿no? Entonces, ahora mismo he dejado de lado el anime de Super y estoy super a tope con el manga. Pero sí que es verdad que lo estoy, o sea, ha super adelantado el manga, pero a mí me gusta, tío, esa sensación de comprarme un tomo y leer algo que no he visto. ¿Por qué? Porque desde que yo soy fan de Dragon Ball, desde muy pequeños, desde los 4 o 5 años, ¿vale? Yo terminé de ver la serie bien vista con 12 o 13 años. Entonces, yo estuve soñando durante mucho tiempo poder ver y leer nuevas historias de Dragon Ball. Y ahora que tengo la oportunidad, prefiero no leer o el cómic o el capítulo directamente desde el ordenador y esperar a comprarme el cómic a decir, joder, tío, qué guapo. Eso era una ilusión que tenía desde que terminé Z hace muchos años. Entonces, estoy disfrutando así como un niño. Intento no verme ningún spoiler para no ver realmente lo que pasa y ya está. Yo es que, yo por ejemplo, te he sacado todo este tema y quiero hablar de Dragon Ball, pero yo super no lo he visto. O sea, sé la saga, yo es que tengo una cosa bastante curiosa que es que en YouTube consumo mucho YouTube, ¿vale? Y veo muchos YouTubers de muchos animes. Yo, por ejemplo, One Piece diría que es mi favorito de anime, de manga. Ataca a los titanes, Shingeki no Koyin, que tengo por aquí muchas figuras. Ese es mi favorito realmente, pero One Piece es una obra magnífica en todos los sentidos. Lo que pasa es que yo he sido, por ejemplo, de ver anime hasta llegar a ponerme al día y luego empezar a leer el manga. ¿Qué pasa? Cuando lees el manga, yo he sido muy de leerlo por internet, aunque tengo por aquí alguno también. Esos que tengo son de Bleach y de hecho de Naruto tengo uno, aunque Naruto, por ejemplo, pero yo sí, al final, cuando te quedas con ganas de más, de joder, quiero ver cómo sigue la obra y te pasas a leer el manga, lo que pasa también es que luego no quieres ver anime o te cuesta mucho más ver anime. Sobre todo, por una parte, el tema de la animación es muy importante. En Dragon Ball Super creo que la cagaron mucho al principio, no sé si el resto de saga mejora, creo que sí, pero no estoy seguro porque no la he visto. pero cuando empiezas a leer el manga, el manga es que siempre es mejor, entonces luego la adaptación, salvo en casos muy concretos, te puede defraudar. Hablabas de eso, pero ¿has visto, por ejemplo, la peli última de Dragon Ball Super Broly? Sí, sí, sí. Eso es otra locura. Es que esa es la que yo vi ayer, la volví a ver, está en Amazon Prime. Ahora que tenemos Twitch podemos hacer probaciones de Amazon Prime. Es una locura, esa película, la volví a ver ayer a nivel de todo, o sea, es una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, han cambiado un poco, bueno, han introducido Canon en la historia de Broly porque creo que antes era solo de un par de películas, no de Z, videojuegos y tal, sí, pero nunca habían hablado de la serie original. Broly nunca ha sido Canon, de hecho, claro, él salió en tres películas, la de, no sé si me voy a acordar, Está y el duelo, el regreso de Broly. Había una que hacía como de un moco así verde asqueroso, ¿no? Y la última que es la de que estaba en, estaba verde dentro de, vamos, que estaba verde dentro de un de esos, que no me acuerdo. Esa la recuerdo yo, era regulera, no me acuerdo muy bien. Con los niños, sí, con Truni y con Goten. Entonces, claro, ahora la han hecho Canon y sí, el dibujo de Broly no me gusta tanto como el de antes, pero la historia es una pasada, o sea, porque de la que me sale para Agus y demás, es una pasada. A mí me gusta, me gustó mucho, tío. Está guapo, lo que pasa que yo como ya te, yo pensaba que tú ibas a ser más del perfil de, joder, Dragon Ball Super, no, pero porque a mí no me mola que a Goku y a Vegetta le pongan el pelo rojo y azul. O sea, claro, porque yo, yo sí he sido de, yo por ejemplo, yo tengo recuerdos muy buenos de ver Dragon Ball Z, creo que Dragon Ball Z fue el primero que vi, no vi Dragon Ball normal hasta mucho tiempo después, con mi primo, también un primo mayor que tengo, que veíamos la serie, y yo por ejemplo, la saga de Freezer, que es la primera, recuerdo haberlo visto después, o sea, yo tengo una historia muy rara con Dragon Ball, yo para mí Dragon Ball era Cell, Célula, Boo, y luego me enteré que estaba Freezer y tal, yo creo, no sé por la edad porque no lo vi bien, y luego empecé a ver Dragon Ball al principio, y luego GT, en GT sí que, a pesar de no ser canon, a mí me mola especialmente porque lo vi bastante, y tenía las típicas, estas cintas de VHS de, molaba mucho, tío, sobre todo el Super Saiyan 4, estéticamente, mola bastante, lo que pasa es que tampoco es canon. Ahí sí que voy a ser hater, yo siempre he sido hater de GT, yo siempre he sido hater de GT. Es que cambia mucho el rollo, aparte no hay historia, ahí sí que Akira Toriyama no tiene nada que ver, ¿verdad? No, eso es de la Toei. Fue Toei la que hizo todo. Que bueno, que realmente las películas también son de Toei, de hecho, que me acabo de acordar, la última de Broly, que era la de Bio Broly, se llamaba El combate definitivo, entonces las películas también son de Toei, pero bueno, que aún así han hecho muchas películas brutales. Yo, por ejemplo, sí que llegué a ver más peta de pequeño, porque por nuestra generación, al final nosotros, tú veías Dragon Ball, supongo que, en Antena 3, ¿no? En Antena 3, creo que era, sí. En Andalucía, lo emitieron por primera vez, bueno, no, en España, el primer canal que lo emitió Dragon Ball en sí, en los 80 fue Canal Sur, en Andalucía, ¿vale? Yo ahí no había nacido, entonces yo, Dragon Ball la Seca, yo lo cogí ya con 12, 13 años, pero yo te digo una cosa, yo soy muy antiguo para esas cosas, ¿vale? A mí me gusta más Dragon Ball la Seca que Dragon Ball Z, ¿por qué? Eso sí lo he imaginado. ¿Por qué? Porque es la esencia de Dragon Ball, es todo, es la inocencia de Goku, es todo, o sea, Dragon Ball la Seca para mí es la mayor obra maestra que se ha creado y Z luego tiene un componente mucho más guapo a nivel de, más cruel, mejores animaciones y luego tiene otros componentes brutales, ¿no? Yo soy más puro, yo soy más de Dragon Ball a secas y Z nunca me ha gustado, yo también me he cogido en esa época de chico que me compraba mi madre los VHS, yo me la tragué entera, pero cuando me hice un poco más mayor me di cuenta que no era lo mío porque por ejemplo Vera de GTA no me ha gustado, tío, y el Super Saiyan 4 nunca me ha gustado, tío, nunca. ¿No? Luego hay por ahí una especie de videojuego que es algo que hacen como crossovers de diferentes... No es que sea canon pero creo que fue a raíz del Dragon Ball Xenoverse me parece que ahí sí que meten por ejemplo hay vídeos en YouTube de que meten el Super Saiyan 4 contra otro Goku de otro universo de no sé qué que eso suena también está bastante guapo pero claro eso es a nivel de videojuegos lo que pasa es que hicieron como un pequeño anime que son animes muy cortos y también está chulo de ver pero el tema Dragon Ball hay mucha discusión hombre yo creo para ti no la va a haber se habla mucho de si One Piece va a superar a Dragon Ball o no mira que yo soy fan de One Piece pero lo veo imposible o sea la cultura que tiene Dragon Ball sobre todo porque a nivel de duración no me sé las cibas pero One Piece ahora mismo creo que va por el 80% o 70% aunque eso decían también hace tiempo se supone que le queda muy poco el tío es que está loquísimo el Ichiro Oda me parece está como una cabra el tío no se va porque su diólogo es Akira Toriyama también claro tiene inspiración de Dragon Ball como muchos otros mangas o sea eso está claro mira que a mí me gusta One Piece y para mí Dragon Ball es la infancia y One Piece me ha gustado más en la adolescencia pero es que como Dragon Ball no hay nada tío es que todo lo que tiene a nivel cultura de hecho es que yo creo que trasciende mucho más del manga y del anime porque la gente para muchos no es ni manga ni anime son dibujos animados es lo que han visto desde pequeño y es su infancia o sea la repercusión y todo eso es brutal yo de hecho pensaba que tú ibas a decir que Super no te gustaba nada que por esa parte de yo te lo digo muy sencillo a mí lo que no me gusta es la animación del anime ¿vale? pero la historia me gusta lo que no me gusta sobre todo es aparte de la animación que es mucho más humorística porque está hecha para niños pequeños ¿vale? estaba y es que el humor japonés también tiene tela el humor japonés al final yo yo lo veo un poco como gente ¿vale? al final Super sí que es canon el sí que es canon de hecho el final de Super va a ser el final de Dragon Ball Z cuando Goku se va con pero al final son historias nuevas son cosas son nuevos enemigos son nuevas escalas de poder que sí que es verdad que ya pero brutal es rotísimo bueno el mayor el personaje ¿no? joder que no sabía cómo decirlo es el dios ¿no? el bicho ese raro que parece un tamagotchi que se llama Zeno Zeno Sama que es bueno que ese tío podría destruir todos los lo que es el multiverso ¿no? es muy curioso tío porque además eso gente dice no pero es que yo me lo imaginaba al dios así serio no sé qué digo tío porque al final siempre ha pasado en Dragon Ball que gente con mucho poder luego lo han puesto en plan modo ridículo por ejemplo cuando Goku escala para llegar al palacio de dios de Kamisama y se encuentra con Karin con el gato Karin Karin era súper fuerte y era un gato bajito o sea que siempre ha tenido Goku esa Dragon Ball siempre ha tenido esa especie esa caricatura luego es luego no lo parece ¿no? o como el maestro Mutant Roy ¿no? también hay en plan súper delgado a mí súper me gusta tío me gusta y yo joder yo lo agradezco que exista una continuación de Dragon Ball porque considero que las historias no son malas lo que pasa que por eso yo soy de manga tío soy de manga pero porque quiero ver el dibujo bien no ver el dibujo bueno en el sitio pues yo al principio no sé cuánto tiempo lleva desde que volvió a salir Dragon Ball ¿un par de años? espérate súper lleva desde 2015 ostia 2015 ya pues bastante tiempo yo es que al principio lo percibí eso como fan tradicional de Dragon Ball como hostia tío ¿no? se van a cargar la serie original déjalo como está pero el tío o sea mola bastante y yo era de esos de joder ¿qué coño hace con el pelo azul? el pelo luego blanco yo es que no he visto la serie pero más o menos me lo sé todo porque por YouTube veo muchas muchos youtubers que lo comentan y tal y más o menos incluso sé ahora el manga por donde va y tal o sea que tampoco vamos a decir mucho por no hacer spoilers por si hay algún fan pero yo era para eso hater y luego viendo la película es que mola mucho tío o sea es que la escala de poder ya se te va a la cabeza o sea y bueno y con la parte de Broly a mí me mola bastante que lo hayan hecho canon pero claro la escala de poder ha cambiado tanto porque claro bueno es que no sé sin hablar de la película pero para poder enfrentarse en condiciones a él ahora tienen que fusionarse convertirse en o sea antes solo siendo Super Saiyan 2 creo que no estaba ni el Super Saiyan 3 en las películas cuando luchaban contra él o en Super Saiyan 1 directamente es que lo increíble es eso que un tío que no que no podía ni luchar con un Super Saiyan 1 está más fuerte que un Super Saiyan Blue ¿sabes? que dice esto pero bueno pero al final hay que verlo como que es lo que es tío es una animación un anime y ya está yo creo que al final no hay que no hay que intentar entenderlo básicamente porque mucha gente se queda flipa con estas cosas de Super pero Dragon Ball siempre ha tenido ese tipo de fallos siempre lo ha tenido entonces es manga es anime es ficción no sé yo creo que hay que hay que disfrutar y ya está tío ayer por ejemplo en el descanso de la jornada vi los dos especiales que para mí son brutales el de un futuro diferente el de Gohan y Trunks y el de Bardo que el de el último combate del padre de Goku que para mí es no sé lo mejor de Dragon Ball la mejor película de Dragon Ball si tuve alguna es lo máximo tío o sea yo no sé si la has visto el último combate ahora mismo no lo recuerdo imagino que sí pero lo que sí he visto ha visto en la de Broly también hay un cambio porque en la peli de Broly como que a Bardock lo ven o sea como buen padre y tal ese cambio por ejemplo te mola porque Bardock siempre ha sido un desgraciado un poco aunque aunque ha defendido defiende a los Saiyan y tal pero nunca ha sido un padre ni se le ha visto interactuar el tema del origen de Goku por ejemplo también cuando lo mandan en la cápsula que no sé con qué da lo mandan pero vaya con el traje puesto y tal y luego en la serie original es un bebé o sea esos fallos es normal que pase por tantos años de diferencia pero Bardock a mí parece un personaje de la leche o sea brutal es que es un reboot es que han hecho un reboot entonces a mí no me mola que le hayan puesto el traje y lo de Bardock pues que no me gusta porque Bardock vamos ayer mismo lo vi en el último combate sí que es verdad que también era un especial que no era canónico tampoco lo de ayer porque sí que es verdad que el personaje de Bardock sí que es canónico porque sale en una o dos escenas en el manga en la saga de Namek cuando Freezer recuerda a Bardock o sea que Bardock sí que sí pero no la película ¿vale? no la película pero claro Bardock era un guerrero ¿vale? que le da igual su hijo al principio pero luego sí que recuerda que porque ve el futuro porque un personaje de un planeta tiene un poder que le permite a Bardock ver el futuro y Bardock antes de morir ve que Goku se va a enfrentar con Freezer sí ya me acuerdo los pelos de punta tío o sea eso es entonces que la nueva película lo hayan puesto de más bueno no me gusta ese cambio claro hay detallitos pero bueno en general la peli está muy chula pues nada tío vamos a ir cortando por aquí al final yo creo que hemos tocado un poco todo lo que lo que yo quería comentarte al final el podcast más que lo del comer así lo del Dragon Ball le vamos a poner a este título pero bueno ha sido un episodio especial al final tanto a ti como a mí la gente yo creo que está no harta pero que está muy acostumbrada a vernos hablar de alimentación y ver este tipo de contenido pues que yo quiero hacer en el podcast así más personal más interno pues le puede molar a la gente y nada tío pues te dejo que te despidas que comentes cualquier cosita espero que te lo hayas pasado bien que te haya molado y nos vamos a ver próximamente imagino pues sí a mí me ha molado mucho tío porque además yo también es el concepto que yo decidí para mi podcast yo no quería enfocarme solamente en el mundo de la alimentación quería meterme en cualquier otro tema que yo le llamo los capítulos off topic y ¿por qué? porque como tengo tantos hobbies y como considero que un podcast es tiene esa particularidad de que tú puedes hacer lo que te dé la gana porque es tuyo si te apetece hablar de otra cosa pues habla de ella y siempre lo digo la persona que no le gusta es que no lo escuche porque lo bueno la libertad que te da un programa de podcast es que tú puedes leer los capítulos que no te lo tienes que comer que tú dices este va a hablar de de zapatillas este va a hablar de de linking par de aquí no es en viva ha faltado lo que sé es que aquí hemos hablado de tantas cosas mezcladas de la jornada de tal que bueno va a ser difícil de catalogar pero bueno que la gente yo le voy a poner todos los temas y la gente va a saber con lo que se va a encontrar seguro que nada que nos sigáis también en nuestros canales de Twitch que le estamos dando mucha mucha caña la promoción así que a muerte pues sí pues nada José nos vemos próximamente a ver imagino que será por Twitch muchas gracias por estar aquí y a vosotros pues nada ya sabéis que nos podéis seguir en Spotify en iVoox en Youtube si queréis ver en vídeo y queréis ver las figuritas y las cosas que ha enseñado José por cámara que si no esos detalles los vais a perder y nada más muchas gracias también por el apoyo ahí está José para terminar con su con Scouter era ¿no? en la peli llaman Scouter o sea que en la serie no me acuerdo como lo llamaban dispositivos de medir energía o algo así en la serie le llaman dispositivo así igual que bueno ya no hemos entrado en el onda vital Kamehameha si quieres decir algo sobre eso a ti que te mola más pues mira pues mira yo te voy a decir una cosa antes era el típico cerrado que decía que era una puta mierda la onda vital y tío yo nací con onda vital onda vital me gusta que el opening sea en castellano en español de España porque yo por ejemplo me compré la colección entera de Dragon Ball Z de Selecta Vision y el opening te sale con la voz con la voz en japonés está muy bien pero no me da el sentimiento eso es intocable eso es intocable yo antes era el típico es como es lo que más habló un poco con el mundo del rap anteriormente era como una cosa muy cerrada tú si no eres rapero fuera de aquí ahora mismo ya todos los raperos hacen canciones con cantantes de pop ahora mismo todo está mezclado pues lo mismo yo me gusta sentir y yo siento más con el español de España que con japonés eso es lo que de pequeño y has soñado alguna vez con lanzar ondas vitales que yo he soñado como un desgraciado con eso cuando era pequeño si no has soñado con eso es que no has tenido infancia cuando era pequeño yo iba por la calle con mi madre así con la Genkidama yo iba así ya iba ya iba a la Genkidama directamente ni onda vital y mi madre decía ¿qué estás haciendo vídeo? que Goku cuando hizo contra Freezer cuando hizo contra Freezer estaba pidiendo y yo en mi mente cuando jugaba de 5 años yo pensando que había una bola grande para luego lanzarla por ahí bueno es que eso son cosas de la infancia pues nada con este bonus track de despedida ya sí que nos despedimos muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo del podcast hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo